Un plomero y su ayudante reciben por la instalación de tres sanitarios, nueve mil pesotes, o sea, les va muy bien, lo que se reparten en la razón 7 a 2. ¿Cuánto dinero recibirá cada uno? Entonces, hablamos de un plomero y su ayudante. Vamos a etiquetar al plomero con la variable inmortal x. Entonces, el dinero que recibe el plomero. Y como el dinero que recibe el ayudante. A partir de esta definición, podemos empezar a traducir este problema. Por acá tenemos que reciben de tres sanitarios, no importa ponerle el valor a cada uno de ellos, solamente reciben, bueno, la suma del dinero de lo que recibe el plomero más su ayudante, no importa por qué trabajo lo hicieron, son nueve mil pesotes, y por acá dice que se reparten en razón. Vamos a considerar, no aclara muy bien, que la mayor cantidad corresponde al plomero. Entonces, pongo primero plomero entre ayudante, las razones 7 a 2. A partir de esta proporción, se obtiene que, bueno, multiplicando una de las diagonales, dos veces x es igual a siete veces y. De aquí se despeja x o se puede despejar y, no importa, una vez x es igual a siete medios de y. Guardamos esta nueva ecuación y, como sabemos, x en función de y, se puede sustituir en la primera que no se ha utilizado y llegar a una sola ecuación. Voy a ponerla por acá. La cual ya no va a tener dos variables, sino una. Es decir, en lugar de poner x, voy a poner por acá siete medios de y más y igual a nueve mil. Y de esta forma, ya es más sencilla de despejar. Para resolver esta ecuación, como tiene una fracción, la voy a convertir a otro equivalente, multiplicando por el denominador que se tiene, dos, pero en ambos lados. De esta forma, no se altera la igualdad y ya tendremos puros enteros. Dos por siete es catorce, entre dos da siete. Es decir, se cancela este dos que tenemos abajo, se multiplica por la variable. En el siguiente término, dos por y, es dos veces y. Entonces, podemos poner dos veces y. Y es igual a dos por nueve, es dieciocho. Y le agregamos estos tres ceros. Siete más dos es igual a nueve veces y. Es igual a dieciocho mil. A mí me interesa conocer el valor de una y. Por lo tanto, este valor simplemente se divide entre nueve. Y dieciocho entre nueve es dos. Y le agregamos estos ceros. Así que, al ayudante le tocaron dos mil. Y podemos anticiparnos que si la cantidad eran nueve mil. Entonces, al plomero le tocaron siete mil. Así rápido, pero. Vamos a hacer las cuentas correctas. Correctamente, porque acá se sabe que. Entonces, X es igual a siete medios de el valor de Y. Ya se sabe su valor por acá. Pero vamos a sustituirlo para obtenerlo correctamente. Dos por, dos por siete, catorce. Serían catorce mil. Entre dos, siete mil. Lo que había comentado. Solamente ya a través de estas ecuaciones. Obtener el resultado esperado y correcto. En conclusión, por el pago de estos tres sanitarios. El plomero recibió siete mil pesotes. Y el ayudante, dos mil pesotes. Y aunque para estos valores que se obtuvieron. Es claro que la razón entre lo que ganó el plomero y el ayudante. Es siete a dos. Porque se sustituye aquí siete mil. Entre dos mil. Efectivamente se cancelan estas potencias de diez. Y esta fracción es equivalente a siete medios. Y se cumple la razón. Por otra parte, la suma del pago total. Entonces es X más Y debe ser nueve mil. Y también es claro porque siete mil más dos mil. Nos da esta cantidad. Claro como el agua. Pero de todas maneras vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Para comprobar que los resultados obtenidos son los correctos. Y también es de nuevo. Por otra parte, la suma del pago total. Y también es de nuevo. Y también es de nuevo. Gracias por ver el video.